El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, y la cabeza de lista a las elecciones del próximo domingo, Maribel Sánchez, han denunciado esta mañana la disposición que sale publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la que el Ministerio de Transición Ecológica pone de manifiesto que las provincias de Almería y Murcia no van a recibir un ectómetro cúbico de agua procedente del trasvase del Tajo Segura en noviembre. Para los populares, la excusa dada para tomar esta a su juicio grave decisión la ha basado el Ministerio en que hay una avería en el campo de Cartagena, y además apuntan que durante estos últimos días ha llovido en la zona. Este último motivo pone de manifiesto para Hernando el gran desconocimiento que el Gobierno Central tiene sobre nuestra tierra y el modo de riego de nuestros cultivos. Es por ello que han demandado que se reúna de inmediato la Comisión del Trasvase Tajo Segura, para que aprueben la llegada de 12,5 hectómetros cúbicos a la provincia, además de que se derogue este decreto con el que una vez más se daña Almería y que continúa con la política antitrasvases ideada en su día por la ministra socialista Cristina Narbona. Por su parte, Maribel Sánchez ha apuntado que siente envía del presidente de la región de Murcia que nada más conocer este decreto ha salido en defensa de sus regantes, preguntándose la Popular dónde está Susana Díaz en estos momentos.